En el tema de las elecciones con Estados Unidos, bueno, espero que le vaya bien a Estados Unidos, que realmente independientemente de quien quede, México se siga fortaleciendo con el Tratado de Libre Comercio que se va a platicar en próximos meses, pues que México tiene una carta muy importante que es el tema del campo. Estados Unidos recibe aproximadamente el 70% de su alimento, es de México. Entonces la agroindustria se tiene que fortalecer aquí en Aguascalientes, en México, nosotros vamos a seguir avanzando y sobre todo respetando las relaciones internacionales con nuestros primeros socios comerciales, como es Japón, que tiene el 58% de las inversiones, como es Estados Unidos, que tiene el 25% de las inversiones y posteriormente Alemania y España. Vamos a seguir fortaleciendo estas relaciones internacionales para seguir fortaleciendo Aguascalientes. Nosotros tendremos estas alianzas importantes y sobre todo seguir mandando estos productos de la agroindustria hacia Estados Unidos, que es nuestro país vecino, y fortalecer también todos los sectores de Aguascalientes en el tema económico para poder seguir teniendo crecimiento económico aquí en Aguascalientes. México es muy fuerte por su gente. Y hay muchos mexicanos también, el otro día que veíamos en Chicago, pues qué bonito es Chicago, ¿no? Pero ¿quién lo sostiene también a Chicago? Los trabajadores que son mexicanos. Entonces, y esa es la gente de México que es arriesgada, que realmente trabajamos, que nos esforzamos, y México es muy grande, entonces es muy fuerte, empezando por el campo.